Vamos limpiando el café y el porta. En la alergia la viva un tipo, por ejemplo, ya. A ver, ya se activa la vehícula que va a salir hasta el brazo. Vamos a volver a hacer eso, ya vamos a hacer tu botón. 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 Gracias por ver el video 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 One, three One, two, three One, two, three, three One, two, three, two, three